Las misiones están conformadas por autoridades electorales de América Latina y varios países de otras regiones. El principal objetivo es verificar el cumplimiento de las prácticas electorales. Están confirmadas su presencia en el país. Entre los veedores internacionales están OEA, UNASUR, UNIORE, ASEAN, Unión Africana, Liga Árabe, Parlamento Andino, GRULAC, SELA. Nos alegra también que el Consejo Nacional Electoral haya abierto esa relación internacional. La misión de observación electoral cubrirá 12 de 24 provincias del país. Entre las seleccionadas están Azuay, Cotopaxi, Guayas, Inbabura, Sucumbíos, Loja, Manaví, Napo, Pichincha, Tunguragua, Galápagos y Carchi. Las provincias donde vamos a actuar comprenden 50% del territorio nacional. Vamos a buscar la equidad regional para que todas las regiones tengan la presencia de las misiones electorales del exterior. El CNE definirá esta semana si autoriza o no el exit poll. Hasta el momento están analizando esta opción para los comicios del próximo 17 de febrero. Bueno, estamos analizando. Creo que hemos hecho ya público una reflexión interna para el exit poll de los medios de comunicación. No hemos tomado una decisión, ¿sí? Esperamos en el transcurso de la Presidenta, la próxima semana, tomar una decisión al respecto. En Quito con cámaras de Javier Aguilar, Andrea Samaniego, Mundo Visión.